¿Qué tal viajeros dependientes? Esto es España por descubrir y hoy nos vamos hasta la provincia de Barcelona para enseñaros todo lo que se puede hacer un día completito en la ciudad de Sabadell, uno de los lugares menos turísticos de toda la provincia y que estamos seguros de que os va a sorprender. Así que empezamos con la aventura. Y empezamos un nuevo día aquí completito para disfrutar de Sabadell, 24 horas en esta ciudad que vamos a pasear. Estamos en la plaza de Ayuntamiento que lo que es el centro de Sabadell, os la enseñamos un poquito viajeros y después empezamos por el inicio de todo, el Museo de Historia de Sabadell. Hay que decir que es un museo que recorre inicialmente la prehistoria, pero una vez conozcáis toda esa zona y la zona del Imperio Romano y todo eso que vino, lo último en la planta de arriba os va a sorprender. Así que no nos la perdáis viajeros y empezamos aquí la nueva aventura. Este museo tiene una larga historia que se remonta al año 1931 y pensamos que es una buena forma de empezar a conocer la ciudad viajando desde sus orígenes hasta el siglo XX. Como veis es un museo dinámico y muy visual gracias a la completa exposición que tiene. Y es que este es el museo más grande de todo Sabadell. Si viajáis con niños seguro que les va a encantar y aprenderán mucho. Además cabe destacar que el acceso al museo es gratuito. Una de nuestras partes favoritas fue cuando llegamos a la parte donde se encuentra la maquinaria, piezas y objetos relacionados con la manufactura textil en Sabadell. Y es que si no lo sabíais, durante la revolución industrial esta ciudad fue pionera dentro del sector textil convirtiéndose a mitad del siglo XIX en la ciudad lanera más importante de toda España. Si estamos el día entero viajeros dependientes disfrutando de Sabadell pues hay una parada que no tiene que faltar pero ni por asomo porque estamos en el parque de Cataluña. Sin duda la zona verde por excelencia de esta ciudad y hay que decir que es muy muy grande. Mucho más grande de lo que os imagináis vosotros y de lo que pensábamos nosotros. Esto es como un Central Park en miniatura para Nueva York que es un lugar excepcional con lagos, con cascaditas, con un montón de cosas. Os podéis pasar aquí vuestras horitas para pasar y disfrutar de lo verde y os lo enseñamos de verdad porque vale mucho la pena. Segundo museo aquí en Sabadell, viajeros dependientes y estamos en el Instituto Catalán de Paleontología. Lo que es el Museo Paleontológico hay que decir que es un museo muy muy pequeñito pero aún así pues lo que expone bastante interesante. También es un poquito dinámico pero sobre todo llama mucha la atención lo que son las recreaciones de maquetas porque aquí es un museo muy importante en el tema de fósiles. Eso es y según hemos leído por internet es el primer museo en cuanto a restos fósiles de toda España sobre todo de mamíferos antiguos. Exacto. Así que os lo enseñamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y llega una de las visitas que siempre es preferida para nosotros en cualquier ciudad. Estamos enfrente del Mercado Central. Hay que decir que el edificio es de estilo modernista bastante bonito y en Frinteriopos como siempre encontramos la gastronomía típica del lugar que se vende todo productos frescos y en este caso incluso hay además algún puesto que otro de comida preparada que está deliciosa. Sí, así que vamos para adentro. ¡Suscríbete al canal! Vamos a conocer lo que es el tercer y último museo aquí en la ciudad, que es el Museo de Arte de Sabadell que es una visita dos por uno. Sí, porque el título engaña un poquito, viajeros de mi gente. Nosotros aquí hemos venido específicamente a visitar la Casa Turul. ¿Por qué? Bueno, pues que la familia Turul era una familia que se dedicaba a la fábrica textil. De hecho fue la primera que sucedió en todo Sabadell. Ya sabéis que por esta zona era muy importante y era de lo que se consideraba la nueva burguesía que quería ser un poquito noble. Sí, entonces se construyeron una casa pero bonita, bonita, ¿eh? Muy bonita, viajeros de viviente, repleta de moquetas, con techos que hay que fijarse muy bien. Y de paso, como dice el título, museo de arte, pues visitáis algún que otro cuadro. Visita obligatoria, pensamos. Sí, así que entramos. Visita obligatoria, pensamos. Y si hay un templo religioso que hay que visitar aquí en Sabadell, es la iglesia San Félix, que se encuentra justo en el centro histórico, así que podréis llegar allá sin ningún problema. Es una iglesia bastante sencilla, pero tiene algunos detalles interesantes que os recomendamos, no os perdáis. Y entonces no tenemos otra cosa que entrar para adentro y antes os lo enseñaremos un poquito por fuera. Música Ya hemos conocido toda la parte céntrica de Sabadell y nos vamos a dedicar a hacer un poquito escapaditas dentro de la misma ciudad en los alrededores. Ahora os vamos a hacer un dos por uno y la primera de las paradas va a ser el castillo de Canfeu, un castillo de estilo romántico que solo se puede visitar al exterior y que ya se hablaba de él antes del siglo XVI. Y la segunda parada va a ser la Torre del Aigua, que data del año 1918 y hay que decir que forma parte del gran crecimiento demográfico que ya en aquellos años empezó a experimentar la ciudad de Sabadell. Si quieres tener más información de todo lo que puedes conocer en Sabadell, te recomendamos que visites nuestra página web España por descubrir. Aquí podrás ver muchos más lugares de los que aparecen en el vídeo y además acceder a mucha más información. Como por ejemplo conocer hoteles, los mejores tours, la gastronomía, así que te invitamos a que te animes. Para finalizar nuestras visitas aquí en Sabadell, también vamos a hacer una visita a las afueras y es que vamos a conocer lo que es este edificio de aquí, que es el Santuario de la Mare de Déu de la Salud. Un edificio religioso que es bastante apreciado y conocido aquí por los lugareños, así que os recomendamos venir, pero no solamente para conocer y admirar el edificio por fuera, sino también entrar en su interior porque tiene algunos detalles y murales muy muy bonitos, pero es que también es como una visita dos en uno porque también tiene una zona verde aquí preciosa, donde podréis descansar y sobre todo disfrutar en familia. ¡Gracias! Última paradita ya de Sabadell, Viajeros Independientes, pero es que nos hemos dejado el lugar más especial y bonito de esta ciudad para el final. ¿Por qué? Estamos en la masía de Candeo, una masía del siglo XV, Viajeros Independientes, que es extraordinaria. Para que sepáis, aquí te muestran un poquito cómo se vivía entre el siglo XVIII y XIX, pero no solo en cuanto a mobiliario. Aquí vais a tener zona de huertas, vais a tener zona de granja, es una visita totalmente espectacular. Diréis, ¿cuándo, cómo se visita? Pues bueno, esto se visita los domingos de 10 y media a 2 y media, durante todo el año menos el mes de agosto. Así que ya os podéis organizar una visita para aquí, os van a dar un tour por todo este lugar que es muy auténtico. Vais a hacer un viaje en el tiempo. Como veis, viajeros, ya estamos disfrutando del interior de esta masía, que para ser más concretos, está datada la propiedad en el siglo XI, cuando anteriormente se conocía como Massagent. Fue recibiendo una serie de remodelaciones y adaptaciones hasta lo que hoy en día podemos visitar, que es una auténtica gozada de dos plantas en un estado de conservación envidiable. Eso sí, antes de finalizar esta primera visita, no os olvidéis de pasar por el Museo de la Vida del Camp, donde podréis ver oficios y tradiciones populares que hasta hace apenas unas décadas atrás todavía estaban al corriente de la gente que vivía por esta zona. Y como veis, una vez hemos salido de lo que es la propia masía, aguardaba una pequeña sorpresa para nosotros. Y es que aquí se encuentra una pequeña granja con los típicos animales que podemos encontrar en cualquier lugar. Todos están en un estado envidiable, más nos gustaría a nosotros tener sus condiciones de vida. Y hay que decir que fue una experiencia muy didáctica y muy bonita, muy complementaria a la propia masía y que no os podéis perder de visitar. Y la última parte de la visita a la masía a Candeu es conocer su pequeño huerto que tiene gran valor al estar a pocos minutos del centro de la ciudad. Y que si lo visitáis entre primavera y principios de verano, estará repleto de alimentos. Y bueno viajeros dependientes, se acaba aquí nuestro día completito en la ciudad de Sabadell. Ya veis que tiene un montón de cosas para visitar. Sí que es verdad que está un poquito por debajo de otras como Terrassa o Manresa, pero bien merece la pena una visita. Sobre todo por tres lugares, la masía de Candeu, el Museo de Historia de la Ciudad y sobre todo el Parque de Cataluña. Los tres son lugares excepcionales que nos lo hemos pasado muy bien, que esperamos que os haya gustado. Y así que hasta la próxima aventura viajeros independientes. Un besito.